¿Cómo lo aprovechamos, Gabriel, en los medios, en los medios públicos, en los creadores de contenidos? Bueno, estamos hablando de inteligencia artificial en telemorfosis, pero en este programa en específico la idea es hablar del Big Data y del Analytics específicamente como herramientas de la inteligencia artificial aplicada a la medición tanto de la cantidad de personas que ven un producto audiovisual o consumen un producto audiovisual de la audiencia y de la interactividad que hay a la hora de consumir esos productos. Y bueno, ahí tenemos dos cosas sobre la mesa. El Big Data, por un lado, y por el otro lado el Analytics. El Big Data básicamente tiene que ver la complejidad del Big Data con la gran cantidad de datos que se tienen que procesar y que existen a disposición del público en la era digital debido a toda la huella digital que dejamos al navegar en Internet, al participar en un call center, al consumir productos en una plataforma UTT, al navegar en un GPS, en nuestro navegador, bueno, generamos datos. Al usar Facebook, Twitter, Instagram y otras redes sociales vamos generando una serie de datos. La gran complejidad para procesar esos datos es lo que da lugar al Big Data y a todas estas plataformas que originalmente nacen desde los años finales de los 60, principios de los 70 y se van mejorando. Se multiplican y se potencian mucho a partir de los 90 y viene toda la explosión del Big Data con la irrupción de la era digital y la complejidad, la utilización luego entonces de software para procesar todos esos datos que en muchas ocasiones pueden ser contradictorios y ordenarlos para entonces tener modelos predictivos, para entonces darles una utilidad práctica con un valor estadístico en nuestra realidad. Y ahora, aplicado al tema del audiovisual, bueno, pues ese Big Data nos sirve ya, todos esos datos de comportamiento nos sirven para determinar efectivamente nuevas formas de medición de la audiencia. Y digo de nuevas formas porque en antaño la medición de la audiencia se basaba en un aparatito llamado el People Media Meter, este aparatito que de manera estadística se conectaba a una televisión en la era análoga, mandaba datos a través de una colección telefónica y se podía saber más o menos tres variables importantes. El Share, es decir, el porcentaje de personas que estaban viendo la televisión con respecto al total de los que tenían encendida la televisión. Luego el Rating, el porcentaje total, el número duro de personas que estaban viendo un programa de televisión traducido en números. Y luego el llamado Prime Time, que era el horario de mayor audiencia de la televisión. Estos tres conceptos están en crisis porque está en crisis el modelo anacrónico, digamos, análoga de medición de audiencia de la televisión, ya no te voy a decir de la televisión, del audiovisual en todas sus pantallas. Primero, porque ya no hay un Prime Time en la medida en que tenemos la mitad del consumo audiovisual mundial en reproducción on demand. Entonces, pues ya cuál es el Prime Time para la reproducción del video on demand, no existe. Segundo, el Share tradicional ya no nos sirve porque si bien mide a través del People Media Meter, hay hoy un mayor número de ventanas que ese aparatito ya no puede medir. Y tercero, el número duro estadísticamente aproximado que nos daba el People Media Meter es ahora marginal, porque solamente mide una forma de consumo, que es la tradicional, la televisión instalada fija a una conexión de cable, de satélite o de aire. Pero no te está midiendo lo que estás consumiendo a través del iPad, de la notebook, de la tablet o del smartphone todavía, que es el rey del acceso a Internet. Por lo tanto, lo que tenemos en este momento es una crisis de la medición de la audiencia y una gran oportunidad de medir audiencia, incluso de manera gratuita, utilizando herramientas, software que ya están a disposición del público, como el Analytics, que te permite medir todo lo que hacía el People Media Meter y algunas cosas adicionales. ¿Por qué? Porque tienes ahora una audiencia, perdón, una medición de audiencia digital a través de herramientas de Analytics y tienes también una medición de audiencia social a través del seguimiento que das a las discusiones que hay sobre contenidos audiovisuales en las redes sociales. Y entonces tienes dos tipos de mediciones. La segunda te da algo que no te podía dar, nunca te pudo dar el audímetro, el People Media Meter. Y es que el engagement, es decir, el nivel de identificación de los usuarios con los contenidos, porque ahora con un like, con un reconocimiento facial, con un me gusta, con un retweet, tú puedes estimar y puedes hacer una predicción de qué tanta identificación existe o no existe, de qué tanta confiabilidad existe o no existe, de qué tanta fiabilidad para el usuario se le puede atribuir a un contenido audiovisual a partir de las reacciones que cualitativamente sí deja en la huella digital en la red. Eso diría en un primer comentario. Bueno, pues una cátedra verdaderamente a lo que nos acaba de dar el maestro Gabriel. Incluso pues los botones que se van desarrollando a través de las redes sociales ya no solo es un me gusta, también es un me encanta, un me da risa, un me enoja y así vamos tratando de mapear esta huella y generar los contenidos adecuados para las audiencias. Antes de seguir con la discusión y por supuesto dar pie a las preguntas que ya nos están llegando de la audiencia a través de TV Morfosis en Twitter, vamos a ver un video...